Música Hola amigos, bienvenidos a Vision The Kitchen Antes de comenzar este video Quiero agradecerle a todas las personas que ya se suscribieron Y a los que no lo han hecho los invito a activar su campanita Suscribirse y sobre todo si te gusta este video Dejar un comentario al final Amigos la receta del día de hoy Es una salsa de vino tinto sumamente práctica Que la podemos tener lista en menos de 15 minutos Y el día de hoy la vamos a combinar con esta pieza de pollo Que estaremos utilizando la piel para que quede totalmente crujiente La verdad que unos sabores muy deliciosos Y para eso les recomiendo si tienen en casa Un sartén de estos gruesos Que la verdad funcionan de maravilla A la hora de freír cosas para que no vayan a arruinar sus cazuelas Así es que pongamos el aceite Y vamos a subirle a la temperatura lo más alta posible Y comenzamos Amigos y pues tenemos nuestro aceite ya calientito Acabamos de sazonar nuestras piezas de pollo Y vamos a poner hacia abajo Escuchen el sonido Delicioso Y es la hora de darle la vuelta Y la verdad miren ese color que apetecible Doradito La verdad que muy muy apetitosa esta receta Le estamos dando la vuelta Y vamos a guardar todos estos jugos que tenemos aquí Junto con un poco de la grasa Porque será la base de nuestra salsa Que la verdad es una salsa muy muy simple Y para asegurarnos que el pollo este al 100% cocinado Lo vamos a dejar en nuestro horno a 350 grados Fahrenheit Por aproximadamente 15 minutos Amigos Y ya está terminado de cocer nuestro pollo Así es que Les voy a hacer aquí un pequeño close up Para que miren como vamos a armar esta deliciosa salsa Vamos a remover nuestro pollo por aquí Está totalmente cocido Y miren toda esa combinación de sabor Grasa, juguito del pollo Bastante delicioso Y lo que vamos a hacer Vamos a ponerle un poquito de ajo Yo aquí le voy a poner nada más Cuatro dientecillos Para mis tres piezas del pollo Y la necesidad que estén cortados muy finos Porque al final de cuentas Todo esto se va a terminar de reducir Esto lo vamos a agregar por aquí Y voy a poner un poquito de cebolla Cebollita Y los cortes Pues a su preferencia En este caso Vamos a poner unas cuantas aquí Listo Y es para poner nuestra sal Y nuestra pimienta Al gusto Y vamos a agregar un poquito De nuestro vino Lo voy a agregar aquí Y lo vamos a Poner nada más Alrededor Y al fuego Hasta que empiece a soltar Todos esos olores Muy muy deliciosos Así es que Amigos Y ya tenemos nuestra salsa aquí trabajando Ya se empiezan a Oler todas esas delicias La verdad que El alcohol se está evaporando Y para aquellos que tienen La curiosidad de que tipo de vino estoy utilizando En este caso es un Cabernet Savillon Puedes utilizar cualquier vino tinto Incluso Lo puedes utilizar Un vino blanco Lo que tengas a la mano La verdad que es una receta Sumamente práctica Y muy deliciosa Aparte Tenemos Guardado todo este jugo Se lo vamos a agregar Para enriquecer nuestra salsa Y Queremos que Este cremosita Así es que Vamos a utilizar esta mantequilla Que ya está pidiendo Al grito Ser totalmente Derretida Una receta Sumamente deliciosa Que la puedes Fácilmente Acompañar Con Cualquier cosa Que tengas a la mano En este caso Nosotros tenemos Un puré de papa Bastante práctico Pero en caso Si tienes algún Delicioso arroz La verdad que Queda espectacular En cuestión de vegetales Solamente estamos Utilizando esto Pero puedes agregar Champiñones Puedes también agregar Chile Cualquier cosa Muy práctica Y muy versátil Esta receta Así es que Estamos a punto de terminar No te muevas Amigos Y pues La cena está lista Así es que Vamos a agregar A nuestras Papas Molidas Nuestro puré de papa Estamos por aquí Nuestra pieza de pollo Y aquí está Nuestra salsa Totalmente Lista Nada más La vamos a platear La vamos a poner Aquí encima De nuestro pollito Recuerden que Si la salsa Está un poco Suelta Pueden agregar Un poco de slur O pueden hacer Un rugs Si quieren saber Si quieren saber Cómo hacer uno Pues por ahí En nuestro video Anterior De la salsa De bechamel Les explico Cómo puedes espesar Diferente tipo De salsas Y también Utilizamos la misma Técnica En nuestra receta De la clam Shutter Que les voy a dejar El link En la descripción Así es que Pues aquí está Nuestro delicioso Rápido Muy práctico Pollito Con salsa De vino tinto Hasta la próxima Provechito